Así que damas y caballeros, les pido un fuerte aplauso y un fuerte grito y muchos suspiros para recibir en el escenario de una persona que le ha pasado a su fin, dice damas y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. Más y caballeros, chicas, prepárenos, porque están a punto de presenciar a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito Tum, Pasito Tum, Pasito Tum ¡Suscríbete!